La empresa Suzuki en el marco del mes del padre se encuentra con diferentes promociones en sus motocicletas y asimismo adquirir su crédito para su compra oportuna. Este mes estamos celebrando lo que es el mes del padre, venimos cargados de descuento, tenemos un gran evento lo que es el jueves y viernes de esta semana, donde vamos a tener descuentos, obsequios, todo para que celebren el mes del padre a lo grande y con que más que llevándose una moto de nosotros de Suzuki. Acá encuentras desde la Viva R hasta motos de alto cilindraje 650, tenemos ya lo que es en el segmento 150 la Jitzer, la DR, métodos de financiación, contamos con varios en especial para esas personas que piensan en financiar su motico, que vengan solo con la cédula, se les hace el estudio y en 15 minutos tenemos el preaprobado. Este jueves 23 y viernes 24 de junio Suzuki trae un festival de precios y sus compradores tendrán la oportunidad de participar en un concurso donde ganarán un artículo increíble para su motocicleta. Tenemos horarios desde las 7.30 a la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, además de eso tenemos un famoso concurso que tenemos con nosotros que es de la X4, la Suzuki Terreta X4 T dura, donde por compra de la motocicleta participas por un switch híbrido modelo 2023, para el primer lugar, para el segundo lugar una moto X4 y para el tercer lugar un viaje a cualquier destino nacional. El equipo de Suzuki hace la invitación oficial a la comunidad de Barranca Bermeja para que se acerquen a la calle 49A número 1225 del barrio Colombia y adquieran su motocicleta.